La idea es varios objetivos, primero promover la educación pública universitaria, en general el acercamiento de los estudiantes de escuelas secundarias a la universidad y en particular las carreras de economía, impulsar las matrículas de las carreras de economía que se discute mucho en la economía argentina, pero paradójicamente las carreras de economía no tienen tanta, comparativamente con otras, como puede ser administración, no tienen tanta matrícula. Entonces la idea es impulsar el crecimiento del interés de los estudiantes de escuelas secundarias con la economía y desde una posición que se llama heterodoxa, crítica, plural, abierta, crítica de lo que impera en la formación entre los economistas, que es lo que se llama la perspectiva ortodoxa, que tiene que ver más con la posición liberante. Un poco eso, lo hacemos ya desde el año pasado, es la segunda vez, y bueno, fuimos sumando de a poco más universidades. Este año contamos con la Universidad de Quilmes, de Avellaneda, que hicieron su propia Olimpiada y se sumaron junto con la Universidad de Moreno, Jalanzamiento y la Universidad de Ciudad del Sur en hacer este encuentro, jornada, donde cada equipo de cada escuela viene y presenta su trabajo, que son los mejores equipos, los que fueron seleccionados en cada instancia de cada universidad. Y en ese sentido, si tenemos que hablar más o menos de chicos participantes de estudiantes, ¿cuántos más o menos, o sea, fue solo de la provincia de Buenos Aires, fue a nivel nacional? Fue de la provincia de Buenos Aires, cada Olimpiada principalmente tenía instintos de su distrito, pero hay excepciones, como los casos que discutíamos de Madariaga y de... Nosotros en particular, en la Olimpiada de acá de Moreno, lo limitamos a la inscripción a escuelas del distrito. La verdad es que es el segundo año en que hacemos nuestras propias Olimpiadas. En realidad, la pionera es la Universidad Nacional de General Sarmiento, que la viene haciendo ya de hace 5 años, si no me equivoco. Sí, 2018. Nosotros participamos de esa, digamos, también colaboramos evaluando trabajos como parte del comité de la OMS y en el pasado nos animamos a iniciar, digamos, a hacer las propias nuestras. Todavía no tenemos, digamos, la escala que tiene la Olimpiada de la OMS, pero de a poco, año a año, vamos creciendo. Y, bueno, este año tuvimos la oportunidad y la responsabilidad de hacer la jornada esta interuniversitaria y provincial acá en Moreno, en la UNM. La verdad que, bueno, un honor haber podido organizar este evento, sobre todo teniendo en cuenta que lo que hablábamos sobre el final de hoy en el cierre, ¿no? O sea, trabajar con chicos jóvenes es una bocanada de aire fresco, la verdad, porque primero por el hecho de que en realidad nadie los obliga, los chicos participan, digamos, voluntariamente. Realmente eso muestra que tienen un interés por la economía, por los problemas económicos. Y además, bueno, digamos, la verdad que la calidad de los trabajos, del debate, las discusiones que se dieron a mí me dejan, la verdad, me salgo de este evento con, digamos, estamos muy contentos, con muchas esperanzas hacia adelante, por lo que veo en los chicos jóvenes interesados por la economía. Ojalá que nos sirva también, como decía Pablo, para lograr aumentar la cantidad de estudiantes de la carrera de economía. Necesitamos más y mejores economistas en Argentina. Así que, bueno, ese es un poco el diagnóstico. Sí, hay por ahí algo para señalar. El formato propuesto de la Olimpiada es distinto al tradicional, porque no es una competencia individual. En la típica Olimpiada van individualmente, hacen un cuestionario, y acá la idea es trabajos grupales para fomentar justamente la reflexión colectiva, la participación. De hecho, nos pasó que un equipo, había una participante que no podía venir, la profe me preguntó si podía mandar una grabación. Y bueno, la respuesta sería yo es que, bueno, en todo caso, si no puede venir, que el resto del equipo la confronta también, esa instancia colaborativa, grupal. ¿Hubo ejes, digamos, a los trabajos que se presentaron, digamos, en torno a qué problemáticas se dieron? Cada universidad estableció sus pautas en términos generales. Sí, los trabajos pusimos pautas comunes en términos de formato. Nosotros, en particular, acá en Monero, tuvimos dos ejes. Uno era, bueno, inflación, ni más ni menos, y el otro era mercados laborales y distribución del ingreso. O sea, los trabajos que presentaron en las Olimpiadas de la UNM fueron sobre alguno de estos dos ejes. Entiendo que en la UMS son más, ¿no? En la UMS tenemos nueve. Sí, claro. No sé, ambiente, género, deuda externa, inflación, economía social y solidaria, trabajo con las tecnologías, desarrollo. Bueno, son nueve ejes, más o menos, esas temáticas. Los que presentaron hoy acá, los ejes temáticos fueron, bueno, inflación, economía de ambiente, mercado de trabajo, y después inteligencia artificial, y toma decisiones que fueron. Pero son generalmente algún problema, los chicos pones en alguna reflexión más bien así teórica, conceptual, y lo por ahí lo interesante es ver cómo lo aplican a la realidad de sus distritos, a sus partidos, a sus zonas. Puedes hacer ahí trabajo que hacen, entrevista, encuesta, o relevan algunos datos. Así que es bastante variado. Y la última, bueno, ¿qué se llevan ustedes como comité de organización de la experiencia y cómo se piensa por comenzar en los próximos años? No, para mí, ya te digo, altamente positivo, como decía recién, aparte de una alegría, en este caso, haber podido hacer la reunión provincial en la UNM, dado que es nuestro segundo año organizando la Olimpiada nuestra, así que, y salió todo muy bien. Sí, yo creo que el objetivo nuestro, de los que venimos trabajando juntos, Pablo, y los compañeros de la Universidad Nacional de Avellaneda, de Quilmes, y del Sur, es, bueno, ampliar este espacio, incorporar más universidades, y seguir profundizando con el objetivo que planteaba Pablo, ¿no? O sea, interesar a los estudiantes en los problemas económicos, y lograr que más chicos elijan estudiar la carrera de Economía. Sí, bueno, como dijo Agustín, yo también, contento, y la idea es que vaya creciendo, de hecho, este año tuvimos mucho más equipos y trabajos que el año pasado, y la idea es, bueno, sumar más universidades y como ir creciendo en esta iniciativa que son las Olimpiadas de Economía. ¡Gracias!